¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Grow y nada más levantarnos por la mañana nos dice Hola cariño, esto es lo que está pasando fuera. A ver, ¿qué está pasando fuera? Por Dios, que me acabo de levantar Ah, vale, que es el resumen diario. Uf, qué susto, eh. Felicidad de la ciudad, 14%, eh Y ahora tenemos dos casas más, con dos personas más y vamos a ver si les ponemos a trabajar o no Uf, espera, espera, que se viene, que se viene ¡Toc, toc! ¿Estás en casa, Mique? No sé quién llama ¡Vámonos! ¿Pero quién es esta? Arralín, menos mal que estáis todos a salvo Vale, no me lo puedo creer, eres tú Arralín ¿Cómo te va todo, cariño? Porque llama todo el mundo cariño Y lo más importante, ¿qué te traes por aquí? O sea, es en plan de ¿cómo va todo y qué haces aquí? En cuanto me enteré de que las naves iban a volver al área, quise... no, tuve que volver Echaba de menos mi hogar y también a vosotros Sobre todo a Mique Te hemos ligado tú, que hemos trufado Ha pasado mucho tiempo, te he echado de menos Es que no sé quién es Si es que no sé quién es, si es que te voy a mentir Si te digo que te he echado de menos, te voy a mentir porque no sé quién eres Así que ha pasado mucho tiempo, ¿no? La última vez que te vimos no eras más que una cosita llena de lágrimas y lloriqueos Pero, ¿por qué la última vez que la vimos se estaba despidiendo de Mique? O... Era tan pequeña cuando la canción se quebró Que ya casi ni me acuerdo de cómo era todo cuando aún existía Es decir, que no se acuerda de nosotros Está mentido, ¿cómo vamos? Pero desde que nos mudamos Siempre he tenido una inquietud en el corazón Nunca me he sentido todo bien por haberme marchado de al área Y cargar a Mique con toda la responsabilidad Vale, vamos a decir, había mucho que hacer Y quiero ayudarte a encontrar la manera que todo el mundo pueda vivir aquí en paz ¿Vas a gestionarme todo el poblado? Escucha, que yo casi que te lo agradezco, ¿eh? Quiero ayudarte a crear un hogar en el que todo el mundo pueda ser feliz Y vivir en armonía Y hablando de un hogar No me lo digas, no tengo casa ¿Me das una? Si al final vienen todos por lo mismo, vienen todos por lo mismo ¿No tendréis algún lugar en que me pueda quedarme? Mira, mira, pon ojitos de Es como el gatito de Reg ahí Dame un hogar Si es que al final todo vienen por lo mismo Oh, ¿y si hacemos una fiesta de pijamas? Pasamos de tu casa, pero ¿hacemos fiesta de pijamas? ¿No sería genial? No, yo creo que no Aún recuerdo lo ruidosos que eran sus fiestas de pijamas cuando eran jóvenes Creo que en este caso hace falta algo más independiente Bueno, con todas las cosas que se están construyendo Seguro que Miki puede ayudarte a encontrar un sitio para que te quedes ¿Tú qué dices, Miki? Mira, abre un puro ojito, si es que ha venido a gorronear No quería molestar Pero ya que estoy aquí, te pido una casa Y te digo que te echo de menos Pero la verdad es que me gustaría quedarme y ayudaros Y me gustaría que mi hogar volviese a estar en al área Eh, puede que nos lleve un tiempo Vamos a darle suspense Podemos decirle malos a la obra Pero, eh, shh Acabas de llegar Me estás pidiendo una casa Relajémonos Lo entiendo A ver, ¿qué puedo hacer para ayudar en la ciudad? ¿Construir tu casa? Qué grande eres, eh Venga, a ver Sí, estoy deseando volver a casa Nueva misión Asigna... Es que yo sabía que al final me iba a hacer que le diese una casa sí o sí Pero, en fin No pasa nada, no pasa nada Otra gorra nada más Digo, otra... Ojo Oye, yo esto... No sé que lo va plantando, ¿sabes? Esto crece así de repente, eh Porque yo saco esto y no planta nada, ¿sabes? Pero si aquí de repente me van plantando cosas Escucha, que yo tampoco te voy a decir que no, eh Entre tú y yo ¿Esto se puede coger? Sí Hay que ir recogiendo y recolectando como si no hubiese un mañana Te espero arriba Ok ¿Cómo sigue esto? El último polis de construcción ya se ha terminado, ¿vale? Lo has logrado... Uh, anciano Anciano, ¿dónde sale? Dice Lo has logrado, arbolista Has demostrado que cuidar de la tierra y el árbol eterno puede hacer retroceder a marchita Armicha y... Bueno, eh... Las raíces estas Pero me temo que todavía queda mucho más Más de lo que puedes encargarte sin ayuda Al menos ahora con la canción vive en tu corazón Tu pueblo vuelve a escuchar la llamada Bueno, su llamada No podrás restaurar el área sin su ayuda Así que... Has hecho bien en reparar el muelle Esto... Eso tiene un agujero que da sonidito, ¿no? Hay una fuga de aire, por favor, ¿a quién puede ir a taparla? En los viejos tiempos la gente y la tierra prosperan juntas Todo estaba en armonía Los arbolistas en antaño hablaron de la piedra de armonía De cómo los guió y mantuvo el equilibrio Vamos a comprobar si estos antiguos arbolistas sabían de lo que hablaban Que esta piedra de armonía os guía a ti y a todos los residentes Demostrar al marchitamiento que podemos volver a vivir en armonía con la tierra Y todo esto me lo ha dicho desde el otro lado, ¿eh? Barrio de la pradera, aprovechamiento, listo A ver qué es esto Vale, felicidad de la ciudad, 13% Ojo, es que... Escucha, si nos están abriendo cada día un abanico de cosas Espectacular Construye edificios... Vale, variedad Construye 4 de 6 edificios Nos faltarían 2 Retirar 3 de 3 obstáculos del distrito Personalizar 1 de 4 edificios 2 veces Coloca 1 de 10 decoraciones por la ciudad Vale Consigue 3 de 12 residentes en la ciudad O sea, 12, ¿eh? Y completa 1 de 2 peticiones de residentes Escucha, estamos ahí Mira, ya verás Tú ¿Qué es lo que quieres? Múdate Alimentación, creatividad, servicio, bienestar Usted es un crack, ¿no? Asignamos Una casa para ti, crack Eres un crack, eres un crack A ver, ¿dónde está...? No me acuerdo cómo se llama No te voy a engañar ¿Alarria? A ver, ¿dónde está esta muchacha? ¿Podemos gestionarla desde aquí? A Ralin Casi Porque esta es la puerta de una casa Ah, que está aquí la muchacha, ¿no? Estará viendo la casa Bueno A la... A la... Rin Te quiero gestionar Pareces que estás Arriba en la casa, ¿no? Vale, lo de... Escucha ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Cómo era? Así... Hola, colega Así es como se saluda aquí Alimentación, creatividad, servicios, bienestar, producción Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Visitante ¿Cómo que visitante? Múdate aquí Pero si es una crack A ver ¿A ti qué te pasa con la vida? El floristero este Ojo, qué bueno ¿Cómo lo tiene organizado? Busco a la otra, pero bueno Oye, colega ¿Tú podrías traerme un arrastrador de familiaridad pequeñín y gracioso? ¿Un qué? ¿A ser posible? ¿Uno que pegue con chistera y polo... ¿Y polainas? No sé qué es eso, pero te voy a decir que sí ¡Anda! Genial Qué ganas de ver qué me has traído Eh, toma Arrastrador de familiaridad Insecto común de refugio Venga, toma Por suerte No sé que ya teníamos uno ¡Menú bellezón! Va a estar estupendo en cuanto lo vista con ropa de noche Los insectos también se merecen llevar ropa elegante ¿Sabes? Voy a hablar contigo porque no sé si tengo que hacer algo más contigo ¿No, no? Da igual Nos vamos Tira, tira ¿Lentillas de zombie me han dado? En fin ¿Por qué bajan con la cara baja? Bueno, da igual Eh, que a ver ¿Dónde está la muchacha? Esta hemos quedado A ver, no puede estar muy lejos Si me tiene que salir un signo de interrogación verde Por favor ¡Ole! Te encontré Madre mía, eh Si que das vueltas A ver, muchacha Estás deseando volver a casa Pero escucha ¿Me quieres dejar que te dé una casa? Ay, Dios mío A ver, gestionar Eh, casa vacía Asignar A esta muchacha Me voy a arrepentir Pero venga Te asignamos la casa No sé ni cuál te he dado Esta misma Para ti, para siempre Vale, venga Y por ser tú Venga, si es que al final Si es que soy un bonachón Si es que al final A ver, ¿dónde está? La casa para mascotas No tengo casa para mascotas Tengo que conseguir una Bueno, pues en cuanto consiga una Mira, y tu casa Le vamos a cambiar el tejado Porque como tenemos que decorar ¿Cuál le ponemos? Para saber cuál es el suyo El azul, este, cantoso A ver, ¿cuál más teníamos? Mira, el de Mario Toma Decorado como el de Mario Eh, con los de pared Con los de flores Tal, ¿qué más tenemos por aquí? Fichas, 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 fichas De momento fichas no Quiero, quiero guardármelo Para otra cosa A ver, por ejemplo Tú Eh, a ti sí Te quiero poner una ficha De hecho, bueno Vamos a decorar también el tejado Tú eres de flores, ¿no? Te he puesto en floristería Esto es como muy tal Venga, pues verde Bueno, este de flores es verde Y Y El color de la pared ¿Te ponemos todo verde? Todo verde A fliparlo con todo Vale, y hemos dicho que Vale, fichas Quiero poner Que desbloquear un residente Vale Aquí ya podemos tener dos residentes ¿Ok? Ok, asignar un residente Y tenemos aquí A ver, cuidado Porque ya hay residentes asignados No se nos vaya esto de las manos Vale Eh Tú También Te vamos a desbloquear Una fichita Que tenemos muchas de estas Perfecto Y te vamos a decorar un poquito ¿Vale? El tejado Venga, este mismo La pared Esta mismo Y poco más ¿Vale? Vale, de momento Todo va fluido Venga, esta casa pequeña Igual Le vamos a desbloquear Con una fichita de estas Perfecto Y le vamos a poner un tejadito De color rojo Te ha tocado Muchachote Vale Modo construir De momento ¿Qué más tenemos? Eh... Teníamos los jardines La biblioteca Porque aún no tengo de eso Y teníamos que poner decoraciones ¿No? Vamos a poner decoraciones A ver, a ver, a ver A ver Hay que poner decoraciones ¿No? Vamos a poner decoraciones Cerca de las casas Y cosas de esas ¿No? A ver A ver como hago yo Esto Vale, he estado colocando Cosas Por, por Por ver Y colocar cosas Pero claro No me he dado cuenta Que esto gasta en llora Y me he fulminado Toda en llora Pero mira, eh Escucha lo que le he puesto aquí A los colegas Eh, mirá una estatua De los eternos, eh Y luego he puesto por aquí Nada Lo mínimo indispensable Una fuentecilla y demás Que como luego podemos ir moviendo A cada lado Pues sin problema De hecho, mira, podemos hacer así A ver Bueno, ahora no puedo moverlo Se puede subir de nivel y todo Vale, vale, vale Bueno, el caso es El caso es que ahora tenemos Bueno, hemos embellecido todo esto Aquí está muchacha Ahora ya Vamos a ayudar a cambiar las cosas por aquí Perfecto Espero que trabajes en algo Y no solo me digas que sí, que sí Que vamos a ayudar a hacer las cosas De hecho, todo esto Escucha Una estatua, eh, loco Que les hemos puesto Increíble Ya está Pájaros ya hay por ahí y todo Y les hemos decorado Todas las casas y todo Vale, aquí esto va fluyendo Vale, va fluyendo poco a poco Y yo puedo venir aquí Esto es un bebedero de pájaros ¿Vendrán aquí pajaritos a beber agua? Algún día que llueva Vale Oh, mira Ya tenemos como tres Tres circulitos de estos así Rellenos Vale, edificios Variedad Poco a poco y con calma Personalización Lo tenemos ya prácticamente todo Cuatro de cuatro Decoraciones por la ciudad Seis de diez Eh, consigue cinco De doce residentes Ya hemos ampliado las casas Con lo cual significa Que cuando venga gente Les podemos decir ya Que se queden en las casas Vendrá gente No os preocupéis ¿Vale? Y me voy a Oh, mira, 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 mira Aumenta una cantidad pequeña de las habilidades de la creatividad y servicio Ajá, ajá Vale, mi pregunta es Mi pregun... Unas lentillas para cambiar el aspecto de los ojos ¿Le pongo ojos de zombie? ¿Le cambiamos el pelo azul? Uf, aquí se vienen muchas cosas con lo de toma, eh Cuidado con esto Bueno, ¿tú qué querías? Alimentación, creatividad y servicio Vale, o sea, que esto para ti es perfecto, ¿no? Estás en la posada Ok, ok, ok Vale, y de momento, pues... ¿Quieres un jersey o algo? Tengo que hablar... A ver... Vale Hola, ¿cómo estás? ¿Estás tarde o de la mañana? Sobre ti hablamos tal... Pone la imagen de un jersey, pero... ¿Qué quieres? ¿Quieres un jersey o algo? ¿Cómo va eso? Un jersey rosa No tengo un jersey rosa No tengo un jersey rosa Pero cuando lo consiga yo te doy uno Si yo sé que la ropa que nos dan para el principio es dura Pero no te preocupes Se puede entrar por aquí en las habitaciones No molestar Oh, qué bonito Pues salto por aquí encima ¡Yuhuu! Vale, me voy Vale, bien, 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 bien Bien, bien Aquí tenemos lo que viene a ser la posada Aquí tenemos... ¿Qué necesitas con la vida? ¿Cómo te va la mañana? Hablamos, eh Da igual Mira, me he divagando de nuevo Bueno, que tengas un buen día Vale, esta es la panadería Esta muchacha que va a ser nombrada Porque la ha dejado al novio y no sabe cómo decirlo Sobre ti Es que esta tiene de todo, eh Bueno, venga, vale Escucha, tenemos que hacer más cosas Bueno, creo que me queda un poquito de tiempo Así que vamos a intentar hacer en tiempo récord Lo que viene a ser la cueva Básicamente porque andamos mal de tiempo Porque se nos va el día Eso es Revienta ahí Revienta ahí Perfecto Venga, he hecho tiempo récord Venga, no te entretengas Aquí ya no hay nada Buenísima A ver, es que romper esto me da un chora Vale, pero me da poco un chora Venga, vamos Raudos y veloces Vamos a por el primer en chora Ojo Vale, buenísima Venga A ver, a ver por qué me dice que no he completado yo esto Cuando esto va Vamos, escucha Fluidísimo No sé si me va a dar tiempo a pescar todo eso Pero lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¡Madre mía, madre mía! Venga, vamos Cuadradito, cuadradito ¿Dónde vas tú tan bonito? Vale, primero verde Ahí estamos Segundo Segundo Cógelo ¡Hop! Cierto Esto nada, no me deja Vale, puedo seguir rompiendo todo Puedo hacerlo todo Pero bueno, de momento ponemos los verdes Vale, he puesto los verdes del tirón Por si acaso Así que vamos con los rojos Vamos A ver Uno estaba por aquí que recuerde yo Arriba Sí, sí, sí Venga, vale Vamos Cógelo Cógelo Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Casi como controlo Venga, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Segundo Y el otro estaba por aquí a la izquierda Si no recuerdo mal ¡Hop! Buenísimo A ver, que lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Vale, 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 vale Lo escucho, lo tengo, lo escucho, lo tengo, lo tengo, lo escucho Porque lo escucho, lo tengo Y porque lo tengo, lo escucho Vamos a ver ¡Hop! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, me meto por abajo Por abajo, por arriba Volvemos por abajo ¡Vámonos! Venga, vamos con el último Atento que se viene Salto Salto ¡Papetacular! Venga ¡Hop! A ver, cogelo, cogelo, cogelo que lo leíamos A ver Vale, hasta aquí todo correcto, ¿vale? Desbloqueamos la cueva Nos salían los cofres Vale, abriamos No tengo llave No tengo llave J-Dame llaves Vale Menú secreto Y no, no tengo llaves Vendré con llaves Cuando las tenga A ver Venga, vamos a pescar ¿Cuánto en llora me da esto? Va, si me merece la pena Vamos a pescar lo importante Aquí, 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 aquí ¿Qué hace ese pez fuera del agua? Por Dios Lo tengo, lo tengo Y lo sabes Vale, vale, vale Venga, listo Bueno Jarra decorativa Bueno, escucha Ojo Aquí, espera Dale un martillazo a esto Dale Dale Buenísimo Vale, una gema Gema de tontos O sea Ojo, cuidado ahí El nombrecito a la gema Gema de tontos, ¿eh? Yo no digo nada De gratis Venga, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Cuidado ahí Cuidado ahí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Para la saca Pata de palo pirata Bueno Espérate tú Nos vemos piratillas Espera, esperamos por esto No sé cuánto me dejarán de tiempo Pero Pero voy a tope Voy a tope Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Para casa Fruta fresca Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo, cuidado ahí La fruta fresca Vamos al lado derecho Que es donde teníamos Un par de cosillas más Por allí, por allí, por allí Lo veo, por allí lo veo Eso es, eso es Venga, primero vamos con este Quiero tocar Que lo estoy muy lejos Sería para coger el pez Escucha, que cojo el pez Con la mano, ¿eh? Venga, perfecto Vial de Mjora Roto Uh, Vial de Mjora Roto Ojito, cuidado Que eso puede ser importante Vale, 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 vale Vale, vale Trincamos aquí Trincamos aquí Vale, pero lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos A la orilla Ojo ¿Por qué no la han cogido? La tramita ¿Se ha ido la tramita? Venga, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Sí, 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 sí Para la saca Vale, llave de oro Vale, 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 vale Que no me he percatado Que ponía a la derecha cosas En este caso Llave de oro Llave de oro Esto no se puede volver a abrir Ojo que se puede volver a abrir Llave de oro Escúchate ¿Nos manda una llave de plata? No Pero tenemos una llave de oro Interesante Vale Se supone que yo ya tengo Todo esto Hecho Listo Gestionado Hemos hecho la cueva entera Hemos Gestionado Hasta el final No hay ningún secreto Del que yo sepa Por aquí a la izquierda Nada Mira, esto Esto sí Esto nos vale Eh, para conseguir más Piedra de esta rarita Ahí Abdomium Mina de oro Mina de hierro Bueno, esa es buena Eso tiene que Tiene pinta de ser caro Y esto ¿Qué hacemos con la vida? Te doy un pedrú Que nada, ¿no? Vale Y esto ya Nada No se puede coger No se puede abrir No se puede hacer nada más De momento Con lo cual La cueva estaría Lista Entera Completa Verdadera No falta nada Está todo gestionado Vale, me faltan un par de cofres No te voy a decir yo que no Pero vamos a salir de la cueva Y a ver qué nos dice Ok Salimos por la cueva Ajá Y si yo ahora le doy a la T Me dice que La cueva no está lista Bueno, pues Nada Seguiremos entrando a la cueva Hasta que Vete tú a saber Por qué no esté lista Pues nada De gratis ¡Ojo! El fragmento que hemos cogido Acabo de activarlo ¿Y qué significa esto? Que no da un cofre El cual lo tengo ya O está gratis Está gratis Está gratis Vale, 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 vale O sea que Vale, vale Un perrete A un parterre para flores Ok O sea que Uy, 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 uy Se viene, se viene Se viene, se viene A ver, muchacha Una pregunta del millón ¿He visto que tu sueño es Trabajar en una panadería? ¿Puedo hablar contigo, crack? No, no quieres que te gestione así Vale, vamos a ver Edificios Panadería Vale, la panadería Vamos a darle una fichita más Una fichita de estas buenas Buenardas Vale Entonces ahora Aquí Vamos a ponerle Aquí Ole, 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 ole Vale Bien, bien O sea que cuando Este residente tiene condiciones De trabajo específicas No se puede retirar En este momento Bueno, da igual ¿Quiere trabajar en esto? Perfecto Y mi pregunta es Eh En, en En la posada Es que la posada es para ella Viene con la estrella Ahí a tope ¿Ves? Aquí por ejemplo Este no Este no quiere aquí Pero bueno Vamos a ir con ello De momento ahí Vale, me he vuelto aquí Como ya habéis visto Estamos por aquí Este muchacho estaba como tristón Sobrecita Hablamos Nada, ¿no? Poca, poca cosa Que de él Has hablado con Joaquín Ah, que quería que solo que hablásemos Vale, es que os explico Me vino en gestión Le he dado aquí Y ponía Hablar Esto Y esto Es que miradle la cara Es que miradle la cara Que tiene aquí arriba ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está tristona ¿Por qué? No lo sé Y este señor también Aunque están todos tristes, eh Tampoco te voy a callar Aquí están todos tristísimos Bueno, no pasa nada No pasa nada Nosotros seguimos con lo nuestro A ver, ¿qué más tenemos? Edificios A ver Eh ¿Podemos gestionar más edificios? ¿Este edificio se puede gestionar? No, no ¿Para qué? ¿Y construcciones? 10, 10, 5 Pared de hongos No queríamos nada Aquí tenemos para farola Una farola colgante Y tal ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta esto? 40 de enyora Es que es una auténtica pasada ¿Vale? A ver Tenemos los jardines comunitarios Para poder poner Porque la biblioteca Aún no Tenemos la floristeria Los jardines comunitarios A ver Jardines comunitarios Lo podemos poner tal que aquí ¿Eh? Así como el que no quiere la cosa Unos jardines comunitarios O aquí en medio Corta un poco el paso ¿No? Mira este ¿Dónde este bloque de piedras? Claro que este bloque de piedras Tendría que quitarlo Es que Bueno, claro Yo luego podré pasar por medio Y saltar la valla ¿No? Entiendo Venga, aquí mismo ¿Quién dijo miedo? Vale Necesitaré otra posada Necesitaré otro edificio El límite de edificio Es uno de tres Un espacio unificado De trabajo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Tú quédate aquí ¿Por qué te mueves? No, cancelar, cancelar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Hecho, hecho, hecho Eh Farola asquerosa De verdad ¿En serio? Farola asquerosa Bueno, no vamos a construir Nada más De momento Vamos a guardarnos Un poquito de enyora Para Eh Gestionar Esto de aquí Ya lo verás Vamos a irnos a Donde tenemos aquí Todas las mascotas Y todo Vente aquí abajo Aquí A la reserva natural Ay Casi tardamos menos en llegar Ok Ya estoy en la reserva natural A ver Me cuesta 100 de enyora Meter aquí cosas nuevas Tenemos insectos Vale, dice Gestión de árboles Gestión de arbustos Gestión de flores Gestión de peces Peces no tengo Ninguno Ahora mismo Árboles A ver Fruta poco común De refugio de profusión Vale Pues una verdecita Venga Pum Para adentro Vale Pues hay que vaya metiendo cosas Para cambiar Quitar o gestionar Ya iremos viendo ¿Puedo pescar un par de peces aquí? Escucha Que más ilusión Vale Con calma Miren los peces En 3 2 1 Peces a mi Me voy con la caña Me voy con la caña Os retiro el cebo Os retiro el cebo Me lo llevo Me lo llevo eh Es mio Me lo llevo Es mio y me lo llevo 3 Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tenemos ahí Si señor Gestionamos Tiene que estar en verde En verde En verde En verde En verde En verde Se me ha escapado Se me ha escapado el pez No me lo puedo creer Voy a pillar este de aquí No 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 te vayas Que te voy a pillar Paciencia Que es el amor La madre de la ciencia Venga rápido Que se me hace de noche Necesito un pez Un pez Para Para darme un caprichito Venga Lo tienes Esto y el cebo Vamos pececito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si casi puedo ir a la orilla A cogerlo con la mano ¿No? ¿Cómo va esto? Ojo Cómo se resiste Ojo Cómo se resiste Lo tengo Es mío Es mío Es mío Para mí Para siempre Burbujeante de amplitud Pescado de rareza inusual Ojo Ojo Pescadito de rareza inusual Vamos 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 No te vas a ir No te vas a ir Lo sabes No te vas a ir Lo sabes Ole Ole Rico Deja de huir y coge el cebo Ojo que se ha pillado de verdad Aquí está aquí pegado Vale, vale, vale Está ahí atrapado Y sabes que es el cebo, el cebo es tuyo Está agachado Mira, está agachado Lo mira, lo mira Sabe que el cebo es suyo Sabe que el cebo eres tú Vamos, vamos Lo llevo, lo llevo, lo llevo Como tira, eh, como tira Como tira el bicho, como tira, increíble, espectacular Este es de los chungos, eh Vamos Ole, lo tenemos Rareza común, pues no, era más simplón que otras cosas Vamos para casa Bueno, gente, pues yo creo que lo podemos dejar Por el día de hoy Y aquí ha sido bastante entretenido Tenemos nueva gente Tenemos una nueva amiga que de la infancia al parecer Que nos aprecia mucho Nos echa de menos Pero que nos viene a gorronear una casa Pero bueno, le hemos puesto a trabajar Y parece muy súper entusiasmada Así que espero que nos ayude mucho Y aquí tenemos a Zeus El cual, pues bueno Estamos haciendo un pequeño selfie ahí a tope Y mira Ay, di que sí Estamos jugueteando ahí con Zeus Que hay que juguetear mucho con Zeus Oye, esto se ilumina más que otras veces No, es cosa mía Bueno, vamos Ya está Ya es de noche Vamos a acabar ya esto Pero, pero Quiero, quiero ver que me han dado En el día de hoy ¿Qué hemos conseguido? Vale Ok Apestoso, 10 Bien, bien ahí apestoso Vale Me alegro porque me den apestoso Es una cosa espectacular este juego ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A página siguiente No, quieto A ver Mundo X Página siguiente ¡Aquí lo tenemos! ¡Sí, señor! De ensueño ahí Dame, dame movida de estas Que lo vamos a necesitar Esto quiero hacer crecer tu mundo Ta, ta, ta Completo todos los descubrimientos Ok Poco a poco Todos los descubrimientos poco a poco Aquí tenemos Mejores colegas Con Zeus Hemos hecho cosas 10 veces Pues un papel pintado Para pintar Cosas de paredes Vale, más, 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 más Comunidad Aquí tenemos Busca hogar para 5 habitantes ¡Los tenemos! Papel pintado de hojas oscuras Muy rico Muy frijito Vale ¿Algo más? ¿No? ¿Sí, no? ¿Para los planos estos? Una fruta me ha faltado Para el plano de tienda Y adopta 4 criaturas Pero claro Para adoptar las 4 criaturas Necesito Que me den casetas Yo de momento No sé Construirlas Esto es lo que hay Vale Bueno pues Alquimista tal Insignias de momento Ninguna La ciudad Va por un 27% De felicidad Vamos bien amigos Tengo un visitante 5 residentes Ubicaciones 3 de 5 Muy bien Edificios 9 de 20 Escucha Vamos a hacer una ciudad Próspera y sana Y ahora me vito a casa Porque me voy a dormir ¿Algo que decirme Antes que me vaya a la cama? Super interesante No vamos a la cama Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao